¿No les ha pasado de que tanto que vemos en redes que se aplican ácido hialurónico quieren realizarlo pero no quieren quedar así con muchas bolitas? Bueno, les tengo una buena opción. En este caso, Profilo es un bioestimulador, es decir, un ácido hialurónico puro pero que debido a sus moléculas nos ayuda a formular colágeno en los puntos donde se aplica. ¿Qué puntos son estos? Bueno, bajo la evidencia científica se aplican diferentes puntos, una ligera infiltración donde queda una pequeña bolita donde en el transcurso de un año generas colágeno con este protocolo de dos jeringas separadas en un mes cada una. Profilo, al ser un producto hecho de ácido hialurónico puro, no estimula la formación de volumen, es decir, no genera estas bolas que no queremos como algunos de los artistas. Otra de las ventajas de Profilo es, por ejemplo, en pacientes jóvenes que no saben qué realizarse pero que desean estimular el colágeno, la iluminosidad o aportar ligera hidratación a su piel, se puede infiltrar sin generar también el famoso volumen. Y para evidencia te muestro algunos resultados en pacientes añosas, en flacidez cutánea, también en rostro mejorando las pequeñas arruguitas, al igual que la flacidez de los pequeños panículos adiposos que van colgando con la edad y en el cuello evidentemente. ¡Gracias! ¡Gracias!